Impecable presenta Impuestos en Impecable Radio, siempre con la colaboración de cada lunes de nuestro querido amigo hermano Franklin Vázquez de Impuestos, RD y algo más. Hermano Franklin, bienvenido a tu segmento, maestro, ¿cómo estás? Bien, gracias. Adiós, buenas noches, Manuel Rivera, a toda la audiencia que nos escucha a través de Rumba 98.5 FM. Como debe de ser. Hermano Franklin, por ahí llega Black Friday. Solo faltan cuatro días, ¿verdad? Si ponemos a contar desde hoy, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Qué tenemos en términos impositivos que saber para salir aerosos de este proceso? Bueno, mira, con la llegada de los eventos comerciales más grandes del año, que son Black Friday y el Cyber Monday, que es luego de viernes. Las oportunidades para el comercio electrónico se disparan, pero también se hacen riesgosos también los ciberataques. Es cierto. Los cibernéticos, más bien los ciberdelincuentes, aprovechan la alta actividad que se realiza en estas fechas para lanzar ataques que ponen en riesgo tanto a las empresas como a los consumidores. Muestra de ello es una revista de América Latina que prueba que solo 2.2 millones de ataques se registraron por minuto, de acuerdo con el estudio que se realizó en Panorama de América 2024 en América Latina, de la gente de Kapersky. Entonces, destaca el estudio que República Dominicana, Costa Rica y Panamá son los países en los que más se incrementa el número de ataques año tras año con relación a lo que es el ciberataque de manera exhaustiva. En ese contexto, la prevención y la educación es lo que va a prevalecer. Juegan un papel clave e importante. Los usuarios que deben tomar las medidas, las precauciones para evitar que sus ahorros se conviertan en pérdidas, en un ataque cibernético. Y en ese sentido, pues la Dirección General de Impuestos Internos emitió su comunicado como cada año indicándole a los usuarios la importancia de cuando vaya a realizar una compra y que debe tener su factura para que la misma sea válida. Pero no obstante a ello, sino que ya puede validar su factura en línea. No tiene que esperar a que usted llegue a su casa, a que verifique, a que la registre en la factura, porque usted puede a través de la aplicación de la app, de la Dirección General de Impuestos Internos, validar la factura. Recuerden que con este fin de semana surgen muchos negocios de manera informales, principalmente vendiendo electrodomésticos, dígase televisores, plasma y ese tipo de accesorios, aires acondicionados y ese tipo de cosas. Entonces, Impuestos Internos exhortó a los contribuyentes y la ciudadanía en general a revisar su factura de sus compras, de su Black Friday. Nosotros nos fuimos un poquito más allá y traímos esta información independientemente del anuncio que hace la Dirección General de Impuestos Internos, porque usted dirá, bueno, yo soy un consumidor final, yo no tengo que registrar esa factura. Pero usted como consumidor final tiene que verificar que quien le está vendiendo un producto esté debidamente legalizado, porque si ese producto mañana tiene un defecto, tiene una falla, usted va a ir donde esa persona o donde esa empresa o donde ese negocio a reclamarle que su mercancía no funciona o presentó algún defecto. Entonces, en ese sentido, no solamente no lo vea por el punto de vista de que le pueden hacer vender un producto a los que compran de manera física, sino también que vamos a dar algunos tips para los que compran de manera electrónica, como bien habíamos dicho al principio del programa, más bien al principio de mi entrada, dando el dato estadístico de que nosotros, Panamá y Costa Rica, son de los países que más incrementa el número de ataques año tras año. Bueno, recomendación número uno, en ese sentido, o más bien, uno de los principales ataques es el famoso phishing, mejor conocido el phishing, que es la suplantación en el auge de las ofertas. Y el phishing se hace tanto físicamente como electrónicamente. Es una de las tácticas más comunes durante esta temporada, que es la modalidad en la que los ciberdelincuentes se hacen pasar por comercios legítimos, ¿verdad? Usted que entra por la página y que visita páginas web, busque páginas web ya reconocidas. En ese sentido, ofreciendo, estos ofrecen descuentos irresistibles. O sea, le pueden ofertar un iPhone 13, que usted sabe que en el mercado tiene un precio Y, y se lo ponen a 100, 200 dólares, y usted va a querer comprar un iPhone 12, 13, 14. ¿Cómo usted sabe que un iPhone no cuesta esa cantidad? Puede tener un descuento que tenga, pero no va a llegar a un precio de manera que a usted se le salgan los ojos, como el dominicano. Claro, claro. Otro es el robo de información financiera, en ese sentido. Ahí, vamos a dejar que la... No, no, para decirte algo con relación a lo del phishing. Con relación a esto, es importante que las personas, al momento de aprovechar esta oferta, antes de usted darle click a ese correo que le llega, usted verifique el dominio de donde se lo envían. Exactamente. ¿Por qué? Porque por lo regular siempre tienen una falla a nivel de correo, y te das cuenta de que esto no es una oferta tal. Recordemos que nuestro cerebro como que se acciona, ¿verdad? Esas emociones dicen, oye, si no lo compro, no lo voy a comprar nunca. Déjame entrar para ver qué me tiene. Dale, enter, págalo. Y ahí entonces, pues, tenemos el inconveniente y nos involucramos en ese riesgo. Sí. El otro es el robo de información financiera, que no es más que una amenaza crítica. O sea, en 2024, el documento Panorama de América, 2024, para América Latina, de Kapersky, mostró que en el último año las estafas financieras aumentaron un 2,8%. En la región, o sea, que en relación al año anterior, siendo Colombia uno de los más afectados, los ciberdelincuentes buscan robar números de tarjetas de crédito y otros datos sensibles. Aquí se conoce lo que es el robo de información financiera. En el ALGO se conoce como el chipero, pipero. El chipero es el que roba la información suya financiera, aquí se le dice así, en ese sentido. Vamos a darle una técnica ahí para que se cuide, ¿verdad? Sí. Ok, miren, las personas que, si usted cobró su nómina y la tiene en su cuenta de nómina, que es su tarjeta de débito, mi recomendación es, ponga ese dinerito en una cuenta de ahorros que no tenga tarjeta de débito. Muy bien. Y usted, desde su app, de su banco, usted lo que hace es, si usted va a un establecimiento y va a consumir 10,000 pesos, pásalo de su cuenta de ahorro a su cuenta normal, haga su pago ahí mismo y déjele el chipero a la tarjeta en cero. Así es. Otro punto, o dos últimos puntos que vamos a tocar, es la presión psicológica, que es un factor de urgencia, que te dice, es por corto tiempo y te ponen hasta un cronómetro regresivo, esta oferta se vence en una hora. Oye, busca el dinero, ve, deposita, que en una hora se va y es con tarjeta de crédito. No se lleve de ese falso gancho. Y por último, los falsos sitios web, o más bien copias perfectas para robar, que montan encima, por ejemplo, de Walmart, encima de Amazon, encima de esta otra plataforma eBay, ese tipo de ofertas y así viene el engaño. Es importante que sepan, prueben lo que la experta decía en este sentido, la dirección URL, que se conoce para ver la veracidad de la página. Mayormente suele tener un candado y hasta esto pueden hacerlo, pero cuando usted confirma el correo, que le llega el correo de la información, usted responde ese correo, ahí puede ratificar que realmente viene de la empresa real la compra que está realizando. Porque cuando usted compra por internet, le llegan dos notificaciones inmediatamente de lo que usted está comprando a su correo de dirección electrónica. Así es. ¿Dónde puede encontrarte nuestra audiencia, hermano? Franklin Vázquez de Impuestos RD y algo más para continuar con esta conversación. 809-617-9560, Impuestos RD y algo más en todas las redes sociales. De impuestos, ese sí sabe.